El director Guillermo Sequera, director general de Vigilancia de la Salud. Gracias, Ministro. Gracias, Gerardo. Bueno, mi presencia aquí está un poco para aclarar el tema de las medidas para los viajeros que ingresen al país a partir del 21 de julio. Unas medidas propuestas desde la Dirección de Vigilancia de la Salud y en coordinación con otros sectores. Entonces, a partir del 21 de julio, todas las personas que ingresen al país van a tener que guardar un aislamiento de hasta cinco días. ¿Y por qué digo hasta cinco días? Si se fijan bien en el protocolo, lo que recomienda es que desde el test que se hace para el ingreso al país hasta el segundo test, tiene que haber cinco días de diferencia. Si vos te haces el test del día que vas a venir a Paraguay, pues sí, vas a tener que hacer cinco días de aislamiento en tu domicilio, en el hotel, en las alberes, que están disponibles todavía. Pero si te haces tres días antes de venir, también puedes hacerte, para que sean cinco días, a diferencia del primer test, vas a tener que hacer solamente dos o tres días de aislamiento. Entonces, eso es lo que quería aclarar. Ese es el protocolo propuesto por la Dirección de Vigilancia. Recordemos que la variante Delta todavía en la región no es dominante. Hay mucha discusión científica al respecto de si la Delta, después de haber tenido la variante Gamma, puede ser que sea menor el impacto. Ojalá sea así. Hay muchas estimaciones que apuntan a si en territorios donde circuló mucho la variante Gamma o P1, cuando ingresa la Delta, probablemente el impacto sea menor porque son mutaciones muy similares. Así que la inmunidad que hemos generado como población probablemente nos pueda servir contra una nueva ola de la variante Delta. Lo que no ocurrió en el norte del mundo, donde era la variante Alpha, la Británica era la que dominaba, y ahí sí la Delta está mostrando su peor cara. Pero estas son hipótesis. Ante esto, vamos a seguir viendo las evidencias. Por eso la propuesta de este protocolo de ingreso al país tiene vigencia. Antes no poníamos un periodo. Pusimos un mes de periodo de vigencia de estos datos, de esta propuesta. El control que se va a realizar de las personas que ingresen al país va a ser aleatorio. Nos va a ayudar con eso todo el equipo de coordinación del CODENA, las fuerzas de orden público. Va a ser un control aleatorio de un número de personas semanalmente a las cuales vamos a estar llamando por teléfono, vamos a estar visitando, a ver si están cumpliendo en el lugar donde ellos declararon que iban a estar esos 2, 3, 4 o 5 días que les corresponde a su cuarentena. Así que esta es la presentación o la aclaración que quiero dejar acá. Muchas gracias, doctor Guillermo Sequeira.